Se escucha como Yerimua. Belinda canta reggaetón y fans opinan. Belinda comenzó junio envuelta en controversia por su colaboración musical con Babo, pues el vocalista de Cártel de Santa reveló que canceló su proyecto porque ella incumplió un acuerdo tras revelar un fragmento en una entrevista para Bo. Asimismo, la tachó de ser una mujer caprichosa y poco seria en las negociaciones. En medio del escándalo, la artista española reapareció en sus redes sociales para compartir un adelanto de su próximo lanzamiento musical. Se trata de una canción de reggaetón en colaboración con el productor y compositor colombiano Alejandro Patiño, mejor conocido en la industria musical como Moustie. En el breve video aparece Belinda cantando en un estudio de grabación. Yo calculo que con tres botellas algo va a pasar. Por Ibiza nos vieron explotar el que diseñó este body y lo hizo para ti, nada más para que te cure y me vea, para que tu pana te diga que anda con un rico, graba. La también protagonista de telenovelas infantiles mexicanas no compartió más información sobre su lanzamiento musical, por lo que se desconoce cuándo se estrenará. Casi de inmediato, el adelanto que publicó Belinda en su cuento oficial de TikTok se inundó con reacciones encontradas al respecto. Mientras algunos la criticaron por cantar reggaetón, otros aplaudieron que incursió en otros géneros tras su exitosa carrera pop y sus recientes canciones de regional mexicano. Se escucha como Yerimua, Beli siempre tan versátil y demostrando el talento que tiene, amé. Salvo el pop o Beli Bélica está bien, pero no reggaetón. Se leyó en los comentarios. Por otro lado, la actriz y cantante concedió una entrevista para Javier Risco, donde reveló que usó prostéticos en casi toda la boca para cambiar la aficionomía de su cara con la intención de que su personaje, en quien lo mató, se viera diferente. Después de la serie duré con ya, porque aparte tenía brackets dentro de los labios, como yo creo que un mes. Hablaba y me dolía, o sea, era dolor. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes, Ponte Hexa. ¡Gracias!